y en este encuentro con conocerás otra fiesta tradicional que recibe al año nuevo, la Romería de los Pastores de Boconó. En el mes de enero, el pueblo de San Miguel de Boconó, en el estado Trujillo, realiza una de las más complejas celebraciones navideñas, la Romería de los Pastores, que incluye la Bajada de los Reyes Magos y en la que participan masivamente los pobladores de la comunidad y algunos asentamientos vecinos. La fiesta consiste en venerar al niño, en la veneración, en la devoción, el rosario cantado, la fe que tiene la gente al niño, como una costumbre siguiendo la traición bastante antigua, que nosotros no sabemos de qué tiempo viene, no tenemos fecha. Le ofrecen la gallina al niño para que en la comunidad aumente su gallinero y su cuestión, le ofrecen caña también para que las agriculturas se críen buenas, porque son productos que lo da la tierra. Utilizan una indumentaria especial que puede o no incluir máscaras. Las máscaras son elaboradas con distintos materiales, pieles, telas, taparas, cuero con cuernos de macho cabrío, entre otros. Bien, nos encontramos celebrando esta festividad en honor al niño Dios, tradición que viene de la época colonial. Esta tradición culmina con la procesión del párroco en las sillas de estatoria, que se utilizaba en tiempos de la colonia para resaltar la figura de Cristo sacerdote y de la figura del señor buen costumbre. Los vasallos de la Candelaria. Para finalizar este recorrido por las principales manifestaciones del calendario de invierno, Encuentro.com, te lleva a Mérida, donde los vasallos de la Virgen de la Candelaria marcan el fin de la Navidad. El 2 de febrero se conmemora la Virgen de la Candelaria, con la que se celebra la presentación del niño Jesús en el templo. Ese día es costumbre repartir en las iglesias velas que se guardan en los hogares para ser encendidas en momentos de angustia y tribulación. Y según la creencia popular, su luz es la única que puede ver una persona cuando se están haciendo o muriendo. Son llamadas también velas del alma. La Virgen de la Candelaria no es otra cosa que la representación de ese ser supremo que nos da la luz, que nos da amor, que nos da todo. Los participantes de sexo masculino y de todas las edades se colocan en doble fila frente a la iglesia, encabezados por el primer y segundo capataz de la cofradía, que han supervisado los ensayos los días previos. La danza de los vasallos se creó tomando en consideración todo lo que es la labor campesina, la labor del campo. Las faenas que están representadas en ese baile son la tala, la quema, el deshierbo o limpieza de la maleza a lo que se siembra, la siembra, posteriormente viene el encierro del chivo. En su sede de Caracas, en el Centro Histórico de Petare, Fundación Bigot reúne a estudiantes, cultores y grupos de proyección en torno a las celebraciones del calendario tradicional venezolano. Creados como un centro de estudio y valoración de la cultura tradicional venezolana, los talleres de cultura popular, programa docente de Fundación Bigot, representan una importante alternativa de enseñanza y difusión de las expresiones tradicionales. Las fiestas más importantes del calendario tradicional venezolano se aprenden y ejecutan en los espacios de Fundación Bigot con la misma devoción con la que son celebradas en ciudades, pueblos y caceríos de todo el país. De esta manera, la Fundación Bigot se complace en compartir con su comunidad la celebración que reúne lo más representativo de nuestra cultura popular en diciembre. Estas celebraciones son la expresión de la diversidad cultural presente en nuestro país y en ellas se unen los aportes de indígenas, europeos y africanos que constituyeron el núcleo de nuestra cultura popular. Fundación Bigot presentó Encuentro con